¿Qué es este vídeo? ¿Qué es este vídeo? ¡Explicarnos qué es este vídeo! ¡Por aquí estamos! ¡En las fiestas chilenas de Madrid! ¡Dónde es un beso! ¡Público presente! Tiene lugar el corte de cinta ¡Un aplauso, por favor! 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 ¡Viva Chile! ¡Eso se ha escuchado un poquito! ¡Chileno, por favor! ¡Un poquito de corazón! ¡Santa ahí! ¡Sí! ¡Ele! ¡Ele! ¡Chini! ¡Ele! ¡Viva Chile! ¡No me está llamando a Franca! ¡No me está llamando a Franca! ¡Habla alto! ¡Chavales! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es este vídeo?! ¡¿Qué es este vídeo?! ¡¿Qué es este vídeo?! ¡¿Qué es este vídeo?! ¡Explicadnos! ¿Qué es este vídeo?! ¡Pues aquí estamos! ¡En las fiestas chilenas de Madrid! ¡Vámonos! ¡Van a bailar cueca! ¡Y no es como Ángel! ¡Ja, ja, ja! ¡Me han dicho! ¡Me han dicho que Ángel no baila mal cueca, eh! ¡Ya ves! ¡Yo no lo he visto! ¡Lo que me han dicho! ¡¿Vais a bailar vosotros ahora o no?! ¡Sí, hombre! ¡Ja, ja! ¡Venga tú! ¡Ahora nos vemos! ¡Venga! ¡Venga, pasarlo bien! ¡Venga, pasarlo bien! ¡Viva! 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 Queremos que... ...a gusto que estéis... ...como en vuestra casa. Sabemos que a miles de kilómetros... ...pero... ...en esta ciudad... ...sabemos... ...lo que es... ...por la cohesión... ...por la convivencia... ...por la multiculturalidad... ...y en este caso... ...para concluir... ...muy rápidamente... ...agreciendo por supuesto... ...la presencia de todos... ...y todas las personas... ...quiero... ...terminar... ...con un saludo fraternal... ...recordando a dos personas... ...por tantísimas... ...para todo el mundo... ...que nos acompaña nuestra ciudad... ...que lleva el nombre... ...de dos tiempos educativos... ...de dos... ...chilenos universales... ...Samadora Allende... ... y Víctor Jara. ¡Viva! 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 Pues nada... ...estamos aquí... ...en... ...en la fiesta... ...de la patria chilena... ...en el sentido de que... ...y nada... ...muy divertido todo... ...tenemos aquí... ...una empanadita chilena... ...una empanada chilena... ...por Dios... ...vamos a probarla... ...a ver qué tal... ...tiene una probaruta tío... ...empanada chilena casera... ...de la abuela... ...del director... ...eso... ...en ningún sitio... ...la tiene... ...que se necesita... ...que ustedes vayan... ...y... ...no saben... ...que tienen... ...melón con vino... ...con melón... ...que ni siquiera se parece al nuestro... ...con piel de sapo... ...vamos... ...morda ahí... ...que aproveche... ...buenísima... ...ya no te doy a ti... ...jajaja... ...no... ...pruébala... ...pruébala... ...que lleva... ...carne... ...cebolla... ...pues no soy alérgico a nada... ...viva Chile... ...tenrías que haber traído dos... ...me muera bueno el chico... ...tenrías que haber traído dos... ...cantadas... ...compas que haber traído dos... ...quien es que... ...y si... ...mas e... ...venen... 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 ...y si... ...venen... ...lo... ...de Dios... ...me... ...y... ...la... Estamos en la... ¿Dónde estamos, Camilo? Estamos en Puebla Grada. Ah, coño, estamos en Puebla Grada. Aquí sigue siendo el 18. Hemos llegado a un parque y de repente nos hemos encontrado con la fiesta patria de Chile. ¿De repente? No se falta que presente tenemos. Aquí, en la fiesta. Pues nada, mira. Aquí tenemos los puestos de bebida. ¿Ya? Henry, ¿qué vas a probar? Golazo. Golazo. Bueno, golazo. Una barra bañada rellena con crema sabor chocolate. ¿Vale? Vamos a ver qué tal está esto. Mientras bailan, pues... Está crujiente, está bueno. Me gusta, me gusta. Mira toda la gente que hemos reunido a los Olaipiña también. ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! El jurado tendrá que eliminar. Bueno, gente, aquí estamos con gente de nuevo. Vamos a grabar qué hay en los puestos. Creo que por ahí... Pues hay... Hay completo, yo creo. Ahí veo palpa, ahí tomate. Ahí hay completo. ¿Eso te escula de los tamales? ¿El perrito este que es chileno? ¡Sí! ¡Eso! Y aguacate, ya está. ¡Aguacate! Tiene buena punta. ¿Ve? ¡Veo! 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 Tiene un lugar para la grande por ahí. Los niños, los chocanos. ¡Veo! El primer lugar queda para la pareja número... ¡Veo! 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 Pero hay personas que no traen tanta barra, tantos ponches. Pero aquí no estamos salvando. Aquí que tenemos... Hay empanadas no quedan. ¡Veo! Hay luminosas... Hay debidas, hay bonches, refrescos... ¡Veo! 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 ¡Y ahora tendrá que velar una cueca! ¡Veo! ¡Veo! ¡Justo! ¡Veo! ¡Veo! Vamos a ver el primer puesto. Ver que tienen en el primer puesto. Que no se ve muy bien desde aquí. Fisco con tónica Pues mira, aquí tenemos todas las bebidas Oye, tienen Cusman, cerveza chile, va a ser rica, eh ¿Dónde estamos, Camilo? Aquí, vamos a comprar una cerveza Yo no había salido, estaba en el reto boletra A comprar una Cusman Una Cusman, yo la quiero miel, eh Vamos para allá, a ver si... Bien, 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 señal No nos hacen caso No quieren nuestro dinero Ah, bueno, estás tú, ¿no? Primero Se la vendió la última la señora La última No queda Cusman No queda Cusman No queda weando, no queda Cusman, weón ¿Qué hacemos? ¿Cuál podemos probar? Una botella de vino, tío, lo que nos hacen es ¿Qué mal, chavales? ¿Qué mal, chavales? Y que en piña, no Y que en piña, no Y poco más Ya nos vamos A ver si hay suerte Y para el próximo momento que vayamos Conseguimos, quizás, cervecitas O que Ángel, que está en Barcelona Vaya al supermercado este Y lo compre Que sí, que sí, que ahí lo venden Y lo compre Que le hacen descuento, eh Que Jani, ahí, su amiga Controla Que conoce al de la tienda Saludos, gente Nos despedimos